Desde que se iniciara la vida en la Tierra hace más de 4.000 millones de años, las especies han ido apareciendo y desapareciendo, siguiendo un ciclo natural. Pero el ser humano lo está alterando. La biodiversidad es el arma que tiene ahora mismo el ser humano para frenar el cambio climático. Sabemos que los hijos aprovechan esas tres grandes bahías para alimentarse. Estos animales todos tienen un microchip debajo de la piel a nivel subcutáneo que un poco nos permite saber sus medidas, su peso, cómo evoluciona. La riqueza que encierran las cuevas canarias es enorme y nos quedamos sorprendidos. Está bastante tranquila porque hay muchas que son agresivas.